Hay un desacuerdo entre Carolina Mejía y su padre, el expresidente Hipólito. Y voy a pasar del dato concreto a la especulación, porque sé que, al igual que ustedes, de inmediato cuando uno escucha esto se dice, pero ¿por qué? ¿qué está pasando? Creo saber por dónde va el disgusto. No es que están de avalazos, sino simplemente que Carolina, en esta fase de su campaña, ha decidido escuchar más a sus asesores directos que al propio expresidente. Así pues, hay un tema de un hermetismo y el presidente Mejía entiende que su hija debería ser más abierta, más horizontal en esta fase que en cualquier otra etapa anterior. Entiéndase el modelo clásico que exponía a un candidato en los últimos días de una campaña. Pero Carolina se ha manejado con eso. No es tan así como plantea el expresidente. O sea, en síntesis, se está llevando plenamente de sus asesores inmediatos. Yo digo que si yo tengo al presidente Mejía de asesor, yo me llevo de él. Pero eso soy yo. Ahora bien, ¿por dónde puede andar este disgusto momentáneo de la hija con el padre? Aquí viene la parte especulativa, después de haber dado el dato concreto que ya es un secreto a voces en ciertos sectores del PRM. Cuando Luis Abinader mandó a inscribir la candidatura de Carolina, el simple acto como tal fue algo raro. Porque se supone que usted como candidato manda a una comisión representativa o incluso va a usted. Pero no fue ella quien mandó a inscribir su candidatura. Fue el presidente Luis Abinader. Un día o dos después de eso, se captó una discusión o una presumible discusión que se hizo viral, usted la vio, en donde Carolina está hablando con el presidente. Y la gesticulación del presidente deja a todas luces bien claro que él tuvo que imponérsele a ella. Y hasta ahí se ve cuando le hace así como desesperado, que le hace así en la frente, como quien dice, hija mía, entiende, procesa. Entonces, lo que trascendió extraoficialmente es que él mandó a inscribir la candidatura unilateralmente. Porque se cansó de esperar aquel famoso acto oficial en el cual Carolina decía que iba y que ella se mantenía postergando. A todo esto, cuando le expuse en su momento, dije, señores, yo no creo que Luis Abinader se haya atrevido a inscribir esa candidatura sin antes hablar con Hipólito Mejía. E Hipólito, luego de decirle sobre el temperamento de su hija, le habrá dicho, pero bueno, ya tú sabes, dale para allá, pero esa muchacha, esa muchacha tiene un temperamento, pero tú sabrás, tú sabrás, Luis. O sea, por respeto, por respeto y consideración a su mentor político, por tacto y también por sabiduría. Bueno, yo voy a hacer esto, pero yo no puedo hacer esto y arriesgarme a generarle al expresidente Mejía un descontento. Yo tengo por lo menos que hablar con él y si hay que convencerlo, lo convenzo, pero que él lo sepa, porque si lo hago atento a mí, entonces voy a perder la oportunidad de tener un elemento que pueda disipar, que pueda servir como muro de contención. Si la muchacha se me revoltea, si la muchacha me patalea, para mí era claro que él tenía que hablar con Hipólito y entiendo que lo hizo. Dicho todo esto, voy a lo especulativo. Me parece que Carolina está somatizando en esta parte de la campaña su descontento al hecho de sentir que el padre fue copartícipe de algo que ella no tenía todavía muy claro, de algo que ella no tenía seguro, porque también se dijo que ella le pidió a Luis que le asegurara que David Collado sería el candidato a senador para neutralizarlo y no tener al actual ministro de turismo conspirando contra ella y la candidatura para quedarse. Y eso evidentemente no se dio. Pero bueno, lo que digo es, me parece que Carolina está somatizando su descontento a la postura del padre complaciente de cara a Luis Abinader. Y somatizar ese descontento la lleva ahora a querer monopolizar este proceso, dejándose llevar exclusivamente de sus asesores políticos, los expertos en comunicación que serán locales y extranjeros. En fin, los mismos que le mandaron a tumbar el tuit a aquel, a lo foque, cuando se dio el derrumbe de la pared del metro, en donde él acusaba a lo foque como tal directamente al Ministerio de Obras Públicas, ignorando que Carolina hace cosas en conjunto con del IGNE y que de ninguna manera le conviene a ella estar caliente con el ministro de Obras Públicas y que ese tuit a lo foque pudo entenderse como que fue enviado a postear por parte del equipo de comunicación política de Carolina. Así están las cosas a escasos días ya de las elecciones municipales. Se dice supuestamente que hay un empate. Pero si hay un empate, eso significa que va a ganar Carolina. Si hay un empate, los recursos del Estado se encargan de desempatar eso. Señores, gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete, activa la campanita, comenta, pero sobre todo comparte estos contenidos en tus redes sociales. Gracias y en pie para el próximo. Señores, la Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una Farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Rubí Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a chica tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he soltado a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Yo sé quién, que tengo la información, de quién es el que hizo la diligencia con el jefe de la policía, el señor Ramón Guzmán, para que DJ Adoni sea la imagen, digamos, de esta campaña. Ustedes recuerdan que hace dos semanas el Alfa visitó Palacio Nacional, visitó al director de la policía. Son muy amigos, junto con otras personalidades que lo rodean al Alfa, ¿verdad? Son muy amigos. Alardió mucho el Alfa, obviamente, de que estaba con el jefe de la policía, que muchas gracias por darle este espacio, etcétera, etcétera. Pero eso fue para precisamente hablar con el señor Guzmán y decirle que la mejor imagen o el mejor personaje popular que se podía ocupar para este tipo de estrategias de la policía era nada más ni nada menos que este DJ Adoni. Y por eso es que estamos viendo ahora toda esta estrategia de la policía para convencer a esos jóvenes que lo siguen a él, que ya sabemos qué tipo de características tienen esos jóvenes, sean los posibles o los futuros miembros de esa institución. Dicho sea de paso, DJ Adonis, todo el dominicano piensa que él es el original DJ que decía o que dice frases coloquiales, refranes dominicanos, mientras está una canción o mientras está mezclando la música. Y no es así. DJ Adonis es una copia de un DJ colombiano, que ahora mismo se me fue el nombre, pero este DJ colombiano tiene más de 60 años. DJ Adonis no pasa ni de 30, yo creo, no llega ni a 40. Este DJ colombiano, desde hace muchos años vine haciendo eso en Colombia, mezclando la música, pero al mismo tiempo diciendo frases, diciendo cosas chuscas, cosas que te hagan reír en el momento. Entonces no es DJ Adonis que se inventó eso, es para que, es una aclaración, es para que ustedes lo tengan claro. Mira, tú sabes que eso de Adonis y el Alfa, yo no lo dudaría. Y es cónsono con lo que está pasando, porque Santiago Matías, a los fondos, eventualmente salió en las redes defendiendo a Adonis. Mucha gente criticando. Y la genial defensa que tiene este señor, es decir, en un comentario en las redes sociales, que si tú paras a Adonis en la 27, a Marilene Paulino también, a Adonis le piden una foto y a Marilene le piden un Mave, en una franca denigración a Marilene, que tú para defender a alguien no tienes que denigrar a alguien. Entonces ya tú ves el concepto que tiene Santiago y en la desconsideración y el irrespeto con la gente que tiene perfil de preparación. Previamente, Mario, y se endosa a la opinión rastrera de mucha gente en las redes que por ser negra le dicen a Marilene y a Haitiana. Sí, 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 el mismo delir que tuvo. O sea, y oye, Haitiano para mí no es ninguna denigración, pero en República Dominicana sí lo es. Sí, él se lo dice. No, no, es parte de la ignorancia porque fue el mismo delir que tuvo el mismo presidente Mejía cuando dijo que para afuera que van, que se cruzó en una actividad que estaba para allá, para cerca de Jimarín, por la frontera. Y dijo, esta zona recuerda a nuestro líder, Peña Gómez. ¿Por qué lo dijo? En esa zona. Porque está llena de... Para que tú veas el concepto que no solamente está en los niveles más bajos, sino también la gente supuestamente con un extracto social superior. Por eso estamos así, comienza desde arriba. Entonces, Santiago salta con eso. Entonces, la crítica mía es, si DJ Adonis fuera parte de una campaña, y él es una figura más, ponen a DJ Adonis, ponen a un bachatero, ponen a un salsero, los diferentes extractos. Porque la intención es, ahí se vería que la intención es que le llegue a todo el mundo, masivamente, por la popularidad, por el reconocimiento. Y eso está bien. Eso es como se gustan los influencers en las actividades políticas. Tú ves que un político lleva a Mariachi, a Amelia, a fulana, cinco o seis gentes. Esas gentes no son figuras representativas de candidatos. Son influencers que están haciendo una actividad, un trabajo, un momento, porque le llegan a un público que el candidato le quiere llegar. No es lo mismo que tú tengas que agarrar por un candidato y pongas a un urbano de un salsero. ¿Me entiendes? Que fue lo que hizo la policía. Al tener solamente a DJ Adonis, está poniendo que la representación, que el perfil del joven dominicano que está convocando para que vaya y se monte en las filas, es en quien DJ Adonis tiene influencia. ¿Quién es DJ Adonis el que tiene influencia en esos jóvenes? El que dice, el que dice, al vecino que no le guste mi bulla que se mude. Eso es lo que dice DJ Adonis en las fiestas. La emotividad te dirá, bueno, eso es una chanza, es una chercha, es una diversión. Sí, pero eso es lo que está diciendo. Al que le mude de mi bulla, porque eso es lo que yo hago, que se mude. Yo estoy en romo pero feo. Esa es la frase que está pegada a él. Entonces, ¿a quién convoca y en quién tiene influencia DJ Adonis? Le gusta a mucha gente. Yo he disfrutado mucho de la música de él. Pero a mí él no me convoca. Para que ustedes entiendan que no es que nada más lo escuchan gente que no venga a nivel. No, no es eso. Es que en quien él tiene influencia para dirigirlo, para que haga una cosa, es en el perfil que se supone que la policía está renegando de él, no convocando. Entonces, nos estamos arriesgando que el grupo de personas que convoca a DJ Adonis, que convoca al teteo, que le gusta la bulla, que bebe romo, pero feo, que se da jumo, o que mete juzga, por no decir otras cosas, sea el nuevo policía. ¿Y quién va a tener incidencia? ¿Quién va a ser el perfil representativo, el literario de ese grupo de policías armados que vamos a tener? Oye, ¿quién no llega a dormir? Ya lo foque. Escucha bien lo que estoy diciendo. Entonces, por eso lo defiende Santiago, por eso que dice el charro de que posiblemente el alfa tenga que ver con eso ahí, es posible. Y yo lo que digo, miren, Mariné Paulino es una persona que tiene un perfil de la juventud dominicana, del ideal de la juventud dominicana. Viene de abajo trabajando con su esfuerzo en una actividad que implica que disciplina, talento y dedicación con respeto, con ética y con moral. Y si algo debe estar abogado la policía para que se haga una supuesta reforma real. Es en eso. Es en eso, en el espíritu, en el perfil, en la ética, en el fin, en lo que busca el policía.